En Casa de Gobierno se realizó la promulgación de la Ley Audiovisual para Tucumán, que prevé un fondo para promover y promocionar producciones tucumanas. A lo que apunta la ley es a lograr el fomento de que los realizadores puedan profesionalizar mucho más aún. La ley prevé la conformación de un Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán, que está integrado por miembros de las distintas áreas del sector audiovisual, entre ellos la Universidad Nacional de Tucumán, representada por la Escuela de Cine, la Asociación de Realizadores de Tucumán, la Cámara de la Industria Audiovisual, la parte sindical, tanto de actores como de televisión, y por supuesto el Ente Cultural de la provincia, y el IDEP. A partir de esta ley va a ser el empujón, como te decía, para producir mucho más, para producir mejor, para generar puestos de trabajo, para que podamos cobrar el suelo que nos merecemos como trabajadores audiovisuales, y además poder de alguna manera decirle a la gente que se acerque, que acá en Tucumán se produce muy buen cine.